las maniobras de esta acción para sacar el cuerpo de los involucrados en el fatal accidente que se da esta madrugada en el tomo del municipio de Cuyoaco y voy a volver a repetir las placas es el dato duro que voy a mencionar con mucho gusto las placas de circulación del Chevy es PDM76-11 son tres personas y vida dos hombres y una mujer del lado de la camioneta son tres personas lesionadas con vida las placas de circulación de la sonora negra es TMS21463 para toda la gente que nos está preguntando el dato de las placas ahí están las placas ya las investigamos para que por favor compartan porque no se tiene conocimiento de los familiares del Chevy de las personas que lamentablemente se quedaron sin vida y